No. ¿Me llamaste? Sí. ¿Tú soy papá? ¿Qué haces? No, estoy tratando de poner la coma, ¿y tú? ¿En Liberty? Sí. Yo estaba estudiando bioquímica. Ok, ok. Me jodí un break para llamarte. Ok, ok. Mira, ¿tú estabas durmiendo? Sí. ¿Desde las 3? Sí, más o menos. Oh, ¿y la oficina? ¿La oficina? Pues salí temprano y después llegué aquí a la casa y me recosté. Oh, muy bien. Yo dormía de otra, cuando salí de clase online. Oh, sí. Es que cuando yo salí de clase por internet me entra una mamón encima, pero la recupero rápido. Es que me ha puesto una hora o algo así. Y pues nada, entonces por eso me acosté y cuando me levanté, pues ahí seguí bregando. ¿Y está lloviendo para allá? No, está anuladito, pero no. Es que para allá está lloviendo, ¿verdad? Sí. Porque yo lo vi en el... Sí, yo lo vi en el Telemundo, en el tiempo, en Telemundo lo vi. Está aguadilla tapado de lluvia. Sí, imagínate. Sí, hay que tenerlo con cuidado por el autopista. Imagínate. Mira, ya el baño está completo ya entonces. Sí, se me faltan detallitos, pero ya en su totalidad está completo. Ok, ok. Mira ahí el perrito. Por ahí descansando. En la sala. Ok. Ok, ok. Mira este y... ¿Tú mañana vas a estar a la oficina entonces? Sí, mañana voy. Qué bien, qué bien. Mira y... Este... Es que bien entonces y... Ah, ya salió el update de la mar. Ah, sí, eso te habías puesto algo así. Sí, este, me tardó como 45 minutos más ahora. Este... Muy caro porque el año pasado, el año pasado se me tardó como 5 horas. No sé si es que era... Porque el año pasado te lo dije en el internet de la oficina. Ah, sí, sí. No sé si era que el internet estaba pendejo en aquel momento. Ah, pues quizás, si tú tienes libertad allá, quizás también se pueda avanzar bastante, sí. Eh... Si soy yo, ¿verdad? Yo se lo daría como a la foto a la noche. ¿Por qué? Porque la parte de bajar es lo más que se tarda. Pero se tarda, digo, por lo menos a mí se me tardó como 45 minutos por ahí. Entonces cuando eso termina, este, tienes que poner el password de la computadora. Ah. Si fueras a entrar, ¿entiendes? Más tú la aprendes. Sí. Y ya en adelante la puedes dejar sola. Ella misma sola se termina el orden y te puede acostar a dormir. Pero si tú se lo das antes de dormir, pues no es bueno porque después te tienes que levantar y no vas a poner el password. Nadie quiere levantarse, me vas a poner un trapo password. Pues si tú se lo vas a dar por la noche, es bueno que se lo des como que dos o tres horas antes de que te acuesto a dormir, para que vaya bajando. Ah, pues por lo haré así. Yo creo que es mejor. Entonces le escribes el password y de ahí en adelante, se va a tardar como que una hora más, pero ya en adelante te puede acostar a dormir. Ya el otro día, pues quizás ya la tienes con el orden puerto. Eso fue por lo menos mi experiencia, ¿verdad? Yo te estoy diciendo como yo lo oigo. No, pues perfecto. Pues yo creo que así lo voy a hacer para el charano. Ah, y así pues es menos tiempo y te quita eso encima. No, pues sí, sí. Yo creo que lo voy a hacer así. Porque así no me jode. Si tengo que hacer alguna tarea. Por eso es que los audios son buenos de hacer por la noche, donde ya no había terminado. Sí. Es verdad. Mira, y este, ¿te gustó cómo está el comba? Sí, todo bueno. Este, mira pues, está bien todo, pues, voy a seguir aquí. Pues dale papito, a ver si te me llamo. Ok, entonces te bendiga. Amén, adiós. Ok, bye. No, no, no. Gracias.